El miércoles 16 de marzo comenzaron en Jerusalén las peregrinaciones cuaresmales de los franciscanos a los santos lugares. La tradición de celebrar misa en los lugares donde ocurrieron los momentos de la pasión de Jesús se remonta a los primeros siglos de la era cristiana. Así, cada año, los frailes de la custodia de Tierra Santa animan estas liturgias en las semanas de cuaresma a la espera de la Pascua. La pequeña iglesia del Dominus Flevit con una capilla en forma de lágrima, situada en la mitad de la ladera occidental del Monte de los Olivos, recuerda el episodio evangélico en el que Jesús lloró por el futuro de Jerusalén. Durante la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, el primer domingo de Ramos, la multitud arrojó sus mantos por el camino frente a él gritando, «Bendito el que viene, el Rey, en el nombre del Señor». Mirando hacia la ciudad, Jesús lloró por ella, profetizando su destrucción. La misa solemne fue presidida por Fray Donaciano Paredes, maestro de los alumnos de Teología del Seminario de San Salvador, y fue concelebrada por el superior del Dominus Flevit, Fray Sebastiano Eclimes, por el guardián del convento de San Salvador, Fray Marcello Chiquinelli, junto con los frailes de la custodia y otros religiosos de Jerusalén. La humilía fue pronunciada por Don Carlo Giuseppe Adesso, de la diócesis de San Marino Montefeltro, en Italia, y al servicio de la custodia. Al comentar el episodio del Evangelio de San Lucas, Don Carlo insistió en el llamamiento que las lágrimas de Jesús representan para Jerusalén y, por tanto, para toda la humanidad. El mensaje está contenido en el Evangelio que hemos escuchado, que el Señor llorando dice, «No me conociste, no me reconociste». El mensaje es este, conocer a Cristo. Y así como un gran padre de la Iglesia, nos enseña que conocer a Cristo es amarlo y seguirlo. Siguiendo y amando a Cristo, encontraremos la paz. Él que dijo, «Os dejo la paz, os doy mi paz. No como la da el mundo, yo os la doy a vosotros». Don Carlo también utilizó un lenguaje moderno para transmitir el contenido de este importante acontecimiento. He presentado el llanto de Cristo de una manera tridimensional, es decir, pasa por alto el pasado, por lo que es un llanto que cae sobre su ciudad de ese tiempo. Pero este llanto también ilumina al presente y ayuda a comprender el futuro. En este sentido, en el presente, nuestras lágrimas se funden con las de Cristo. Pero como nos recuerda la película «Cuo Vadis», las lágrimas tienen una sola función, la de preparar el gozo, por el cual el llanto de Cristo nos recuerda que al final de los tiempos, nuestras lágrimas se secarán en su triunfo, en su victoria final.